Y cuando yo reviso la historia de mi vida, me doy cuenta, digo, ¿cómo rayos yo aparecí en este negocio? Yo nunca me lo busqué, yo, o sea, nunca sueñas que tal, yo no sabía ni siquiera que existía. Y de pronto aparezco aquí, aparezco aquí y después lo evalúo como lo mejor que me ha pasado en mi vida, o sea, ¿cómo te explicas eso? Y no es la carrera, no fue lo que te pusieron a estudiar tus padres, no fue lo que hiciste profesionalmente, no fue nada de eso, fue otra cosa que se te apareció en el camino, pero lo más increíble es que eso no lo superó nada después, porque yo he visto un montón de cosas distintas, sobre todo cuando aprendes a viajar, cuando tienes la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, cuando conoces montones de gente, montones de oportunidades, montones de cosas, y ¿cómo se explican ustedes que no buscas la oportunidad? La oportunidad te aparece, te cambia la vida, te transforma todo, y después de ahí para adelante todo lo que ves no lo supera. O sea que era eso, era eso, pero la vida me dio por rasos un mundo de tiempo hasta que lo encontré. Y yo quiero que entiendan un poquito de eso, que por eso no hay teorías, ni hay explicaciones correctas, ni hay por qué juzgar, ni se puede juzgar a las personas que no lo hacen rápido, ni las que no entran, ni las que no han entrado, ni las que no entienden, no se puede juzgar porque no entendemos por qué pasa eso. Yo mismo duré 10 años conociendo que esto existía, que ya había llegado a Colombia, ya me habían invitado, no quise entrar, me rajé, y estuve 10 años por fuera, y al décimo año ingresé y me comprometí. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas eso? Entonces, les voy a contar algunos elementos. Cuando yo llegué a Diamante contaba una historia así, toda rosita, o sea, toda linda, toda así de rector a Diamante, se llamaba la conferencia, y esa se contó en Nueva York, creo, en Miami, en Nueva York, las primeras veces que yo hablé en el exterior como Diamante, y era una conferencia, pero la gente decía, pues el tipo era rector de una universidad, le contaron el negocio, ¿no? Pues qué fácil, llegó a Diamante, ¿no? Qué lindo. Y era una historia que me gustaba, pero no me gustaba tanto, como una historia que descubrí cuando llegué al nivel de embajador Corona, Anway mandó un jet privado a recogerme para hacer, me hicieron una invitación a Michigan a conocer el corporativo y enviaron un Goldstream de 60 millones de dólares, que es el que usa DOC para los viajes a Asia, una cosa, tienen como 17, ¿no? O sea, no es el único, y enviaron ese avión y me dijeron, puede llevar todas las personas que usted quiera, de su familia, no sé qué, y ahí cargamos un poco de ejecutivo del negocio, y nos llevaron a Michigan durante una semana entera, más de una semana, y entonces el segundo día, el primer día que yo llegué a Michigan hubo así, de hecho era grande así como este auditorio, era como una especie de rueda de prensa con gente de todo el mundo, corporativo, personas que estaban de visita ahí en Michigan, y para ellos era una noticia interesante, miren, los empleados de la corporación, esa compañía es espectacular, salió toda la gente del corporativo, hasta los que barren, hasta las personas que empacan, hasta los operarios que ponen las llaves de las máquinas y los que hacen mantenimiento, montones, eran muchísima gente agolpada en unos halls gigantes que hay ahí a la entrada de la corporación, y por unos, pues todos esos espacios que hay que ustedes, los que han ido, conocen, esperando que llegara la limusina desde el aeropuerto y haciendo un recibimiento a la entrada nuestra al corporativo, yo decía, guau, o sea, qué cosa más increíble, y ya me habían pagado un mundo de plata. O sea, no era el pago, era el pago que sale del corazón, era el pago del reconocimiento, era el pago, aquel pago que los seres humanos buscan intensamente y que el dinero no lo logra encontrar, es el pago del ser humano, es el pago de que te reconozcan el valor como ser vivo, y eso lo tiene un autor, cuando puedan encontrar el libro, se lo leen, se llama El fin de la historia y el último hombre, un libro de François Fukuyama, que es un profesor de la Universidad de Houston, que escribió un libro hacia dos mil y pico, comenzando la década del 2000, el milenio, ese profesor de la Universidad de Houston, escribió ese libro, se llama El fin de la historia y el último, los filósofos políticos lo odian, y si Hayes lo hubiera oído, pues seguramente no lo hubiera vuelto a saludar, pero este profesor escribió El fin de la historia y en el primer capítulo del libro habla de cómo el hombre lucha, habla de las guerras que Estados Unidos ha liderado en el mundo entero y todas las conquistas que ha hecho en el mundo entero y afirma que nunca las ha hecho por dinero, las hacen por reconocimiento, que no es por dinero, las hacen por reconocimiento e invoca la mayor cantidad de batallas en el mundo y dice, la gente se equivoca creyendo que son por temas económicos, dicen no, es por reconocimiento, el ser humano todo el tiempo de cuando Esparta se enfrentó con Atenas y cuando todos estos pueblos del Mediterráneo se agarraron durante milenios en guerras intestinas, no lo hacían por dinero, lo hacían por reconocimiento, quién es el más fuerte, quién es el que domina aquí, tú me tienes que respetar, es la gran lucha del ser humano por el reconocimiento y dice François Hugoyama, dice el hombre aprendió que la democracia era el único sistema que lo reconocía como ser humano, por eso aman tanto la democracia, por eso el mundo entero ama tanto la democracia y por eso muy poquitos países del mundo han sido torpes de no abrazar la democracia, pero el resto, el gran resto del mundo asume la democracia como un destino importante y por eso François Hugoyama le llama al libro el fin de la historia, él dice que difícilmente el hombre se puede imaginar otro estadio más imperfecto que la democracia para vivir, ojo, no perfecto, sino más imperfecto que la democracia para vivir y eso que encontraba en Michigan aquella vez era el eso, o sea, a mí se me vinieron hasta las lágrimas cuando yo vi esa increíble bandera de Colombia, cantaban, o sea, fue espectacular. Y ahí hubo una rueda de prensa, digamos, que hacían preguntas de todas partes y me hicieron preguntas súper lindas y yo recuerdo que uno de los ejecutivos me preguntó, era una persona como de Asia, me dijo, tú eres latino y has llegado al nivel de embajador Corona en un tiempo de 10 años, yo me gasté 10 años, desde el momento en que arranqué en serio hasta que califiqué a embajador Corona, me gasté 10 años, y dice, tú te has gastado el promedio de lo que se gastan los asiáticos para llegar a ese nivel, pero tú eres latino, es un poquito más lento, cuéntame, ¿qué hiciste? Y entonces yo decía, claro, ellos dicen, ¿será que hizo algo raro? O sea, ¿qué hizo? Y claro, el cerebro de una sacó una respuesta que es la más increíble que me ha parecido de contar, y es que yo dije, claro, él sospecha de por qué yo llegué a embajador Corona en 10 años y porque soy latino, pero él no sabe la historia que hay detrás, y yo le dije, no, yo no me demoré 10 años para llegar a embajador Corona, yo me demoré 40 y pico de años, desde que yo empecé en un pequeño tablero, yo tenía 7 años, y se me dieron muchísimos, mi padre me envían a la escuela, a una escuela rural, nosotros vivíamos en un caserío, pero no era un pueblo, era literalmente un caserío, la gente que es de Cuba conoce los caseríos, esos caseríos polvorientos, tirados por allá en la sierra, donde ni hace ni frío siquiera, y entonces nosotros vivíamos al lado de una carretera, era muy polvoriento, y la casa mía, la casa nuestra, mis padres, nosotros éramos dos hermanos y mis papás, y la casa la habían levantado de bareque, lo que se llama de guadúa, la habían hecho de guadúa, y en esa casa nosotros crecimos, en esa casa nosotros crecimos, mi hermano y yo, y yo veía el ambiente demasiado alegre, nunca sufrimos, yo no puedo decir que tuvimos una infancia infeliz y pobre, y no, 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 fue demasiado feliz, demasiado feliz, hace poquito me sentaba con mi hermana, y yo decía, claro, nosotros éramos demasiado felices, porque los hijos de él hoy tienen, pues, ay, y cosas, y todas estas cosas de hoy en día, o sea, tienen montones de cosas que la gente joven accede, y, pues, nosotros teníamos palos y tarros, y hacíamos por los montes huecos, así, jugábamos como conejos debajo de los montes, y durábamos semanas por allá metidos, y no salíamos sino a comer, y era una vida demasiado feliz y aventurerísima, y tal. Bien, entonces yo les contaba, mi padre me mandaron a la escuela a la edad de siete años, y yo, cuando salía de la escuela, yo veía que los niños vecinos no iban a la escuela, entonces yo le preguntaba, ¿por qué no? están muy pequeñitos, y yo, entonces miren lo increíble, yo salía a las casas, y le decía, doña Marta, déjame ir a tu hija, que yo, ¿y por qué? quiero que vayan a las cinco a mi casa, porque yo les voy a enseñar las vocales, que nos están enseñando en la escuela, y entonces ella mandaba a su niña, el otro mandaba a Luisito, el otro mandaba a Carlos, el otro mandaba a Juanito, y mandaban siete niñitos, y llegaban a las cinco, y yo era feliz, explicándoles las vocales, entonces yo les decía, miren, nos enseñaron que esta letra se llama la M, y que si la combinas con la A, dice ma, ¿cómo dicen? ma, y yo, uy, soy buen profesor, o sea, yo sentía que era buen profesor, mira que ahí se está despertando una vocación, ahí se dice, yo quería ser, yo quería enseñar, ¿qué hago hoy? eso, o sea, yo le rogaba al universo, que mi vocación era esa, pero yo no quería ser profesor de una escuela, ni quería ser profesor de un colegio, ni después quise ser profesor de una universidad, después se van a dar cuenta, cómo los dioses del Olimpo, o te lo entregan lo que pediste, es increíble, es increíble, es increíble, todos ustedes tienen lo que soñaron algún día, en este momento, y van a tener más, no dinero, pero van a tener todo lo que quieran, si lo han soñado, si no lo han soñado, no va a llegar, se los aseguro, se los aseguro, se los aseguro. ¡Gracias!